voy por el minecraft pero tengo que hacer una base segura para protegerme de los frogmaw y hola que se ve que no me voy a voy a caer en minecraft chicos hoy nos vamos a enfrentar contra los frogsmaw que estan aca afuera chicos y bueno chicos vamos a ver que tal ahi vienen oh my god ahi creo que van a venir por mi oh my god si, si van a venir los voy a matar ay 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 Toma, toma Son tres, son tres Las torres están disparando igual chicos eh Pero está complicado porque me congela ¿Cómo se me cae? ¡No! Que estoy de vuelta y las torres no sé si hacen mucho, ¿no? Pero voy a matar Toma, toma, toma Necesito matar a uno Mato a uno Ok Uno, el que va a morir, vaya Debe ser solo, dale, dale Por esta puerta Entra, entra Falta, falta uno y... Ven acá Toma, toma, toma Me da igual, me da igual si me mata o no Ahora uno En mi espada Toma ¡Lo maté! Chicos, hemos matado a los frogs magos Digo, por acá Porque sabemos matar a nuestro frog magos Y bueno, que si, que si ta Esto es por hoy Espero que les haya gustado Comparir conmigo Dale like Y bye Los que amo Bye 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 Bye